pero ahorita de eeuu me da risa porque se me hace como ese niño bullying que ya todo mundo se le volteó ya se dieron cuenta que viniendo se lo revienta y en vez de decir chales creo que tengo que ir por otro camino y hacerme bonachón sigue ya está en el piso pero sigue de aferrando queriendo patear gente exactamente y es curioso y preocupante la situación de méxico porque si dependemos en demasía de la economía norteamericana entonces digo es curioso porque la neta cualquiera esperaría que bajo la situación que tiene eeuu hoy el poder adquisitivo en méxico estuviera más por debajo de lo que ya está no digo que esté bien porque en realidad no subieron el suelo mínimo pero no alcanza el poder adquisitivo pero no está tan separado como en otras ocasiones cuando ha habido situaciones similares eeuu pierde poder méxico es el primerito en tener esos efectos este colaterales y ahorita no se ha visto tan fuerte no se ha visto tan fuerte como históricamente ha ocurrido sí sí eso es correcto o sea históricamente cada vez que eeuu tenía un problema económico fuerte pongamos denominamos normalmente el fuerte porque los los leves la verdad si de por sí explicar el por qué motivo nos impacta su economía es complicado ahora pues empezar a definir qué tanto nos impacta cada uno va a ser incluso más variado pero solamente dominó en los fuertes no cada vez que ellos tienen un problema fuerte si nos impacta directamente pero en esta ocasión estamos viendo prácticamente lo contrario que viene siendo cada vez que eeuu pierde poder adquisitivo pierde valor su moneda se transforma nuestro peso en el super saiyajin fase 2 y empieza a subir cada vez más su valor que este para todos los que estén escuchando la realidad del caso es que el super peso está ocurriendo no tanto por la inversión que está llegando sino por la devaluación que tiene el dólar con respecto a nuestra moneda este bienvenido a tendencias económicas uno cero luego la devaluación en general que está teniendo el dólar la devaluación en general también que tiene el dólar la inflación misma que está teniendo este la descontrolada impresión de dólares que está teniendo también su país bueno que también nosotros tenemos de esa pero no tan loca como la que ellos tienen este su sistema económico en pleno colapso recientemente quebró este este silicon valley me parece no solamente silicon valley ya quebraron cuatro ojo hace como tres semanas quebró este first republic bank me parece que es y ese creo que era la segunda institución más vieja que tiene eeuu imagínate a qué grado estamos llegando bank of america ya también llegó a salvar un montón de gente evidentemente la sec viene salvando personas y de eso no he visto tantas quejas fíjate porque creo que eso es una materia que tampoco están entendiendo los estadounidenses así como hay sesgos en la información que se tiene en méxico al respecto de lo que es el super peso también habría sesgos de lo que comprenden los estadounidenses de lo que está pasando en eeuu dígase pues en este caso a lo mejor y este no es una situación tan igual como lo que fue el este el colapso de las hipotecas subprime cuando llegó el gobierno a salvar solamente a las instituciones bancarias pero si lo piensas bien es prácticamente lo mismo que en vez de salvar a la institución bancaria estoy hablando de los clientes y eso lo estoy haciendo con dinero de los contribuyentes porque como siempre el estado es una empresa que no genera así que esa es la parte que tal vez no se está viendo que se los están viendo también que simplemente es un vayan este eeuu y el gobierno ya está pensando en los pequeños en los que si tratamos de hacer las cosas este pero bueno eso es un cambio interesante en tanto en los sesgos como en la situación que se tiene actualmente estamos hablando de que ahora el poder adquisitivo que está perdiendo estados unidos prácticamente lo gana méxico de forma sencilla por ponerlo de esa manera porque repito no es que lo estemos ganando es solamente que ellos están bajando por ende entre mucha teoría si estamos ganando un poder adquisitivo es como un efecto báscula si tú estás ganando en dólares lamento informarte que estás ganando eso es una realidad lamento informarte que si estás ganando menos pero no porque nuestra moneda se está apreciando per se sino porque la otra se está devaluando